A presionar arriba, a buscar el cabezazo con Gómez y que Bojanich volvió a tirar un centro a Lione, pelota en el rebote y Pumpido la pescó, se fue desgarrado antes del final del partido, pero se fue con gloria, se fue con gol, el 9 que había sido poco alimentado, poco abastecido, encontró una en el área y a sacar del medio y Temperley a festejar el pasaje a la próxima ronda de la Copa Argentina.